Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Resident Evil Village, capítulo número 9 Estamos muy, muy cerca de este grandioso final, sinceramente Gente, en este capítulo acabamos porque nos enfrentamos a Heisenberg La verdad es que se vuelve un poco Call of Duty esta escena, sinceramente, pero igualmente está chulo Así que espero que disfrutéis muchísimo, un placer y hasta la próxima, adiós Esa que hacen eso, ¿verdad? Si hace un del mes, igual sí ¡Anda, mira! ¡Hola! ¿Qué pasa? He ampliado mis servicios, venga, he hecho un vistazo A ver qué tienes por aquí, titán Gracias Primero monedero, vamos a tesoros Cristal grande, vale, 5.000 10.000, uy, el cuarzo Corazón mecánico y cristal, 5.000 solo Este que yo decía, 9.000, vale, vale, esto ya es otra cosa Tenemos 61.000 más, casi 100.000 ahora Bueno, bueno, no me tristes Vale, la escopetilla Capacidad, 18.000 me cuesta Esto, venga, vamos a meterlo a tope Tenemos que estar al máximo, potencia, ¿puedo meter más potencia tú? Y la cadencia a tope Venga, ya está, nos quedamos sin nada, ¿vale? 4.000 me cuesta este Voy a cogerlo, si totales luego me sube un montón El primero es 45, voy a pillarlo todo si puedo Bueno, todo lo que pueda, vale, 28 Ok, ya estamos listos Hasta la próxima Hasta la próxima Vale, tenemos que ir hasta el B4, ¿verdad? Vale, tenemos que ir hasta el B4 para hacer el El molde de las llaves Para abrir tanto esa como otra puerta ¿Vimos otra puerta? ¿O era esa? No, no era esa puerta Pues la acabamos de ver ahora Hola, ¿qué está? ¿Todo bien, verdad? Me alegro por usted Intuyo que era por aquí, ¿verdad? Sí, ya que sí Qué oscuro Qué raro, antes no estaba así ¿Era por aquí? Sí, era por aquí, pero está muy oscuro esto, ¿eh? Esto no lo hace tan fácil como parece Bueno Vale, ¿dónde mierdas era? Hostia, tío No me pasaba por la puta puerta el imbécil No era por aquí, tío Pues nada, esos 4.000 que me ha gastado para esto Hay otro más detrás Por esta puerta de verdad tampoco era No es por aquí, sí es por allí ¿Era por aquí? Diré que sí Ahí, ahí ve algo Pero no es un nuevo tiempo de cogerlo Me he confundido de lado, ¿verdad? Sí ¿Dónde mierdas es, tío? Fundición Es aquí Es aquí ¿Dónde coño he ido, tío? Es en este Me he confundido de lado Venga ya, hombre Nada, tengo que subir ahora Vale No siento seguro que sea por aquí, pero Otra vez he bajado Vale, vale Ya está, ahora sí Ya está, ya se lo estoy Mira ahí atrás Ese de aquí Molde de llaves Tendría que venir alguno, entiendo, ¿no? El tuyo Sí, porque se están escuchando Vamos, el perro Vale, viene uno por aquí No voy a gastar balas yo creo con él, ¿eh? No, vamos a jugar a esquivar y ya está Porque son muchísimas balas para luego lo que da Que no da nada Vale Salida rápida Por aquí entiendo, ¿no? Vale Esa es la llave de Heisenberg A ver Vale, podemos ir por aquí También se puede ir por otro lado Pero sí, bueno Entiendo que será por aquí una de las salidas, ¿no? Vale Este sí que metería ese de lo No me persigue nada, ¿no? Creo que sí, me persigue algo Me persigue algo, ¿eh? Uh, pieza mecánica, parra Vale, ostia, me ha pegado Ah, que esto no lleva a ningún sitio No Ahí viene el tontolo ese Voy a por todos los brillos Sabe que es lo peor Vale, no me va a gastar balas con esto, ¿vale? Mierda No me acordaba que tenía ese ataque En lateral ¿Se puede ir por aquí? No Tengo que ir hacia arriba ahora Eh... Vamos a ir por el mismo lugar entonces Venga ya, hombre, tío Joder No se ve que si me acercaba Me pegaba Vale, no pasa nada O eso creo, la verdad Vale, aquí tenemos otro ¿Por aquí vinimos, verdad? Pero por aquí vinimos Sí, 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 sí Está perfecto Vamos bien, gente O eso, ¿qué? Ya que lento es en dar la vuelta No, ¿para quién es? Haremos por aquí Y buscamos la salida ya rápidamente No pasa nada Que no cunda el pánico Jo, su puta madre, güey Ok, bro No, me lo creo Me he pegado de atrás No, me voy a dejar Déjame pasar, pesado Déjame pasar No me deja pasar Tío, no me lo creo Mierda Encima estoy lento Yo lo pego Dios Qué hostia me ha pegado ¿Tengo para curarme? Vale Sí Ahora, corramos Ah, veía que esto aquí Me lo cargo, ¿eh? Porque me voy a cargar Al tonto los huevos este A ver, anda que no Corazón cristalizado Perfecto Vale Ya está Ahora sí que sí Esto es arriba del todo Vale Holy shit, bro Dame que me pareo, tú Sí, sigue por aquí, gente De hecho En este tipo de juegos Cuando vosotros veáis Ahora sí es arriba del todo Cuando vosotros veáis Que hay enemigos nuevos Es porque es por ahí, vaya Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Traganta ¿Qué hace, hombre? Traganta, mijo Traganta con su propia saliva Mira, tengo cuatro balzos Chaval, mira, mira Vamos a ver cuánto cuesta este Ah, sí Esto es nuevo que nos han dado, ¿vale? Este Este 25.000 S Joder, que sí que reventaba Como siempre Un intercambio justo y limpio Pues sí, la verdad que sí Vamos a dar a este Vale Emocion de escopeta Mil balajas de escopeta He notado su interés en eso Tenemos un poquito de todo Granada de tubo Perfecto Y ya está Vámonos Perdón, que otra vez Otro le he pegado Si quería Al perro de esto Vale, pues Llevo de Heisenberg Le cargamos todas las armitas Estoy listo Vale Vale Ahora sí que se viene la pelea He usado un motor turbo barato Pero es imprescindible de controlar Lo único que hace es cargar hacia delante Demasiada potencia en el reactor De frente es completamente invencible Pero el muy listo Se las ha arreglado para cortarse los brazos con la hélice Además tiene problemas de sobrecalentamiento Cuando corre durante largos periodos de tiempo Conclusión Un fracaso total Vale, este es el de la hélice Te hago todo y grande ¿Por dónde hemos venido? Por aquí, vale Enfrente ahora al señor hélice ¿Vale? ¡Hostia! Me cago en su puta madre No tengo tiempo para esto ¡Fuera de mi camino! Joder, más Si no me ha dejado ni ponerla, tú Venga, la buena Ya está detrás Vale, esto lo equipo Este dispara, ¿no? Vale, es esto Tenemos que seguir haciendo este Aquí lo hemos liado Vale Vale Ah, verdad Vamos a ser una tuba ¿Qué cojones? Vale, que imbécil Tío, que rápido es, ¿no? ¿Qué? Mira, mira ¡Hostia! Venga, madre mía A 40 FPS, tú Pero peor Que no se nota como 40 FPS Se nota como 5 FPS, ¿sabes? ¿Qué tal, tío? ¡Hostia, tío! Nada, esto es de loco, tú De puta madre What the fuck Perfecto Como bien Nada, que tiene ahí Una precisión Y un timing Que te cagas, tú Me cae ni menos En verdad Pero, joder ¡Uuuh, hermano! ¿Cómo se pone, eh? Me cae ya ni menos Mierda ¿Debo curarme? Sí Cúrate, imbécil Ah, ¿se está curando? No, se está curando Se ha curado, ahora sí Me queda ni menos Venga ¡Que reescondete! Vale Uf Tío, te ha hecho un llama, loco A ver si se apaga todo esto No se apaga, ¿eh? Es que no puedo huir con el puto foco, tío Vale Mira que más, tío No quiero No te levantes ¿Ha muerto? ¿Qué? Un poco raro, ¿no? Como ha muerto Porque no te vas disparando ni nada Ha muerto con retardo, tío No sé Se le han acabado las pilas Vale Pues no hemos quedado sin munición de escopeta Ok, amigo ¿Es zona para lootear? No, es lo de antes Ah, es lo de antes, de hecho ¿What? Ha ido mal, ¿verdad? ¿Es por allí? ¿Por qué coño vení por aquí? Bueno, igual había más Ah, claro, sí Tenía que haber Pues imbécil Tenía que haber sido si otra entrada Aquella ¿Ves? Esa era ¿Esa era? No Ah, sí, sí que era Joder Mira que hay dos puertas, ¿eh? Hay dos puertas Hay dos puertas Ahora sí Hasta ahora me he pasado el juego No, me imagino que es igual O se vende súper caro A ver Cigarro Míralo Valioso Cigarro hecho en Cuba Un cigarro cubano Un puro cubano Una cosita Ahí va Ahí va a disparar Pero Sorry, pero no No tengo balas ¿Esto no se puede quitar? Ah, ¿qué para quién es? Vale Entiendo que no, ¿no? No se puede entrar por aquí Vale Siete balas además Se me ha dado bastante tú Ah, vale, más cositas Miranda es abominable Sus mentiras no tienen límite Para ella no somos más que un puñado de experimentos fracasados con Cadu Yo solo tuve la suerte de ser el más compatible con esa cosa A diferencia de los pobres desgraciados de la aldea Pero todavía me llama hijo Vaya broma Nunca olvidaré lo que me hizo Esa puta loca no ha estado cuerda en su vida No es capaz de ver la diferencia entre experimentos y familia Miranda no solo cambió mi cuerpo También me arrebató mi dignidad Si no la mato Mi vida jamás me pertenecerá Este lo dice Heisenberg, ¿vale? Aún así puede que esté loca Pero Sigue siendo muy poderosa Puede adoptar la forma de quien quiera Usando la mega miceta La clave es esa mocosa Rose Si pudiera hacerme con su poder A lo mejor Hablando del tema El padre de la criatura Ethan También tiene un cuerpo muy interesante Podría conseguir que me echar una mano Coño, esta puerta, cojones Esta zona tan de boss Tan de jefecito El 2, de hecho Segundito Están en una jaula Pero esa jaula la rompen ellos Bueno Ok, 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 bro Cinemática no, vale, no No, la pelea con la motillo O la moto de aviones Está guapa, en verdad Sí, sí Así que, bueno, en fin No hay que hacer munición ninguna Vale Oh, mamá Entiendo que es por esa puerta Entiendo A ver si puedo lutear un poquito No, no puedo lutear nada No, hay la arena Vale, aquí es ya Zona de jefecito ¿Sos buenardo? No está mal No está mal, Winters Eres tenaz Es guapo ese poder, eh Pero tengo una rebelión que liderar Así que apártate Modo foto Sí, sí, viene modo foto Obviamente, gente Vamos aquí Vamos a quitarme Pero esto es modo foto En toda regla, vamos Esto Foticos Quitamos la cámara Aquí lo tenemos Y Este Se vienen menos dos FPS ¿Por qué? Ya hubo Uy, se me ha quedado pillado Se me ha quedado pillado el puto B Si no creo que se me haya quedado graseado ¿No? Vale, no Pues madre mía Pega un pelarrazo y te cagas, eh Vale, vale Ahí estamos Vale, gente, ya estamos Estamos, estamos de vuelta Ahora sí que sí No estoy parando yo, eh Lo que pasa es que es más neto ¿Qué? ¿Qué? Volvas ¿Qué? ¡Aquí! ¿Qué? Ahora vas a ver Bueno Ese cabrón No me lo creo ¿Tiene que ir hasta arriba otra vez? No creo, no Hay que hacerle un mototruco Gente a este tío, eh Hay que hacerle un mototruco Ay, perdón Me he levantado Hay que hacerle un mototruco Cinematic Amigo Mira para arriba ¡Hoy va, Chris! Me lo imaginaba ¡Qué fuerte, man! Qué guapo, ¿no? El mototruco ¿Y dónde está mía entonces? Es la pregunta ¿Por qué nosotros, Chris? ¿Qué coño está pasando? Muy bien A ver Explíqueme Vale Te debo una explicación Sí Dame esa llave A ver Ahora somos Ah, no, no, no En pocas palabras Miranda está loca Y la aldea Y todos sus monstruos Son su creación Una especie De experimento Con el hongo El hongo Como en Luisiana Maldita sea Creí que podría Salvar a mi familia No puedo salir de aquí No puedo hacer nada Eso no es Bicitruco Mira esto Mis hombres me lo acaban de enviar Mira bien Joder, tenemos que irnos Tranquilo Mis hombres controlan la situación Tiene a mi hija No lo entiendes No tienes ninguna oportunidad Contra Miranda No vea tú Yo quiero eso Cada vez se parece Más a Cold Duty No es coña Voy a terminar De colocar explosivos Aquí Ve al ascensor Nos veremos arriba Y te prometo Que salvaremos A tu hija Juntos Puedes estar seguro Y cuando encuentre a Miranda Voy a matarla Pertalea No hagas mucho ruido Ojo Madre mía Esto sí que es un buen mototruco No hay vuelta atrás Oh mamá Yo Que guapa la moto Está todo potente Tú Está empotentorra ¿Puede ver algo? A ver Escuadrón Hound Wolf Hemos completado el reconocimiento de la fábrica No hay pruebas de conexiones con la organización No ha habido suerte Consigue hacerme con varios documentos Que revelan los experimentos de Miranda Lo que confirma nuestras teorías previas Parece haberse infectado a sí misma Con la motomiceta Pensaba que era mototruco Lo que le ha proporcionado varias habilidades Incluido el mimetismo Puede controlar las células de su cuerpo Y transformarse en quien sea O en lo que sea Se hizo pasar por Mia Y se infiltró en el hogar de los Winters Su objetivo era encontrar a Rose Perdón Secuestrar a Rose Es posible que pensara Que podía controlar a Rose Si adoptaba la forma de su madre Cuando atacamos Frustramos su plan Así que se hizo pasar por muerta Durante el transporte Se revive a sí misma Mató a todos los que estaban en el vehículo Y se llevó a Rose Vale Las cosas no salieron como ella esperaba Pero al fin ni la consiguió lo que quería Joder me va como está el viento En mi casa O sea la ciudad Eso creo Hasta ahora O es el juego No lo sé Creo que se fuera Es hora de reunirse Y volar por los aires De este lugar Es posible que esto se convierta En un combate Contra Heisenberg Pero creo que he encontrado Lo cual bastante útil Dejó uno de sus juguetes Aquí abandonado E incluso está hecho De un compuesto de metal y polímero Hay una combinación Perdón Una combinación que no puede controlar Hora de cambiar las tornas Alfa Vale Pues moto truco Perdón Guardamos Guardadito Guarda rápido Eso es bueno Mira Se viene a matar tu truco Gente Se viene a matar tu truco Ya se viene Venga Alcacha Vas a probar tu propia medicina Mamá Mira Cuantos misiles tengo ahí abajo Uy Pues si Esto es muy Es muy Call of Duty Cierto Hoy va Es muy Call of Duty No broma Es muy Call of Duty Si Música Battlefield Vale Molición infinita Vale Entiendo Hostia Pues no necesitar En recargar ¿No? Cargar cañón Ah Que se carga Al derecho Vale Para el cañón ¿Y cómo es la mierda esa? Podría venir Paso la fuerza Espérate A ver Vale Expulsado Vale 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 Ahora ya está Vale En marcha Mantén Estoy manteniendo Expulsado Pero no me recarga Tío Ahora Tío Tarda muchísimo El cañón Oh Mamá Es una maldita Cucaracha Es que Puedes Conmigo No Ahora De preguntar Este pata Es un pata ¿Qué haremos con esto? Vale Ambar Añadiré Tu cadáver A mi agrédito Mira, mira, mira Oh No 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 ¿Cómo está? Uh No me hace nada, chaval No me hace nada Mala Estaba pensando en cómo cubrir Y no me acordaba, tío No puedo morir ¿No o qué? Ahora Ah No puedo morir Tío No puedo morir Lo que se va a parar de mirar, lo mataré con el poder que ella viste. Eso es lo que se llama un buen hijo. ¡Oh! 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 Es muy Call of Duty, eh, la verdad. Pero es divertido. Es bastante divertido, gente. Me he lo revistado. Mira, no puedes ni andar a tu. Venga, ya paré. Venga, ya paré. No. No. Me has nacido de metal. No. 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 Oh, maldada, ¿verdad? Oh, maldada Opción, guantelete Me voy a pedir levantarme por fin, la verdad Ole, ole, mamá, se va la aspiradora Ahí va, ahí va Ok, el monto El poder de Raúl se lo vio En cuanto más te lo vio No, no, no puedo acabar así Llevo, llevo, matarla Un guante de SPC, eh, la verdad que sí O sea, se ve de... Se nota que... Hay cosa aquí dentro, eh Hay cosica Heisenberg cristalizado Me darán por lo menos 100.000, ¿no? Por ese Dios Soy buenardo, 4-4 Me queda la Antonia Me queda la Miranda, tú Me lo he cargado Acabé con Heisenberg Voy a encontrar a Miranda Y a salvar a Rose No, sin mí Es muy peligroso Espera ahí, ¿me oyes? ¿Izan? Rose ¿Izan? ¿Izan contesta? What? Pega un tiro, por si acaso Oh, uno más Esto ya es el final Ella lo es todo para mí Y para mí Sin Heisenberg Has perdido tu rastro ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé Pero salvaré a Rose Tú siempre igual Verde Incluso cuando suplante a mí en tu casa Pobre ¿Quién eres? ¡Izan! ¡Qué guapo, eh! Una mega tebala, hombre ¡Basta! Hostia, qué pedazo de miniatura Hay que verlo Con qué pedazo de miniatura, tío Es que nada más que hago Ver miniaturas por todos lados La verdad Esto es un pedazo de minaturote ¡Buff! Pero de locos, eh Un segundito Esto por aquí Le damos al control Mira, pero ¿qué es esto? Es una locura, eh Es que, bueno, gente Esta mañana está haciendo las miniaturas Para la serie y tal Y literalmente No había miniaturas Pero ninguna, eh No había miniaturas por ningún lado, tú Eran todas las típicas, tío ¿Qué le pasa a la gente Una sin miniatura o qué? Mira qué pedazo de fotón ¡Buff! La primera es que se ve A mirar de la cara, eh Rose es su sucesora No Rose es su encarnación auténtica De locos No, está pelona Es el pelo rubio Y lo hará conmigo ¡Jódete, puta chiflada! O eso creo, ¿no? Es pelona Cálmate Ah, no Rose se salvará La Megamiceta Nos cataloga a todos Sin embargo Ella renacerá Como mi hija Es mi hija No tuya ¡Qué guapo, eh! ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy... Se ve que eres tan vieja, tío Pero he aprendido mucho de ti Tal cual, eh Así que ya no me sirves de nada ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Salí, enfréntate a mí! Tranquilo, hija Tu muerte será rápida Formarás parte de la Megami ¡Dios! ¡Qué miniaturote, gente! Esa... Sorry ¡Ay, no! Los ojos abiertos, por favor Esta, esta, esta Mira, mira ¡Uf! ¡Madre mía! Digo, la verdad es que Fea no es ninguna, eh No, no, Joe Fea no es ninguna, la verdad ¡Madre mía! La verdad es que está Re curiosote Vale ¡Otra más por aquí! Ahí está Me voy a tener miniaturas así Os de recuerdo Ya no solo para las miniaturas Para los vídeos, ¿sabes? Guardaré tus muestras de sangre Para más tarde Una vez amanezca La ceremonia se completará Y yo me convertiré En su verdadera madre Unidas eternamente en sangre Está como un coño Poco a veces se nos avisa a nosotros Se ha hecho realidad Anfitrión, no, no Me muero por ver de nuevo A mi verdadera hija Wow Hmm Miranda, Fea, Fea Lo que se dice Fea no es La verdad, no me va a engañar Y si le queda nadie menos O sea, no es el final Pero vamos Nos quedarán nadie menos De hecho me habéis dicho Que faltan dos niveles No se ha quedado el Fea con dos niveles Pero vamos Que está de aquí ¿Qué dices? No conseguí recuperar el cuerpo Pero he grabado pruebas Conéctate Y te explicaré la situación Mi equipo y yo no se han muerto Ayer Creímos Pero ahora jugamos con Chris, ¿eh? Chris, Fea Chris, Fea Pero no lo vimos ¿Quién iba a pensar Que podía simular su muerte? Hmm Miranda podía haber infectado a Ethan Así que me los llevé a él Y a Rose a la fuerza Pero el vehículo En el que iban Fue atacado Cuando llegué allí Ethan y Rose no estaban Hmm La última vez Que pude contactar con Ethan Oí la voz de Miranda Lo ha matado Y va a pagar Por lo que ha hecho Y si Ahora jugamos con Chris Redfield Jugamos con este Este tendrá buen armamento Yo creo, ¿eh? En plan Sus fusiles La misión Todo Tres años intentando acabar con esto Tres largos años Será nuestra capitán Escuadrón listo Bof Mira que cochecito, papá Puf Hostia So No No cambia nada Exterminar a Miranda Rescatar a Rose Esa es la misión No podemos fracasar A divertirse, gente Como en los viejos tiempos En marcha A la orden A la orden Que guapo, tío Canine Canino Uuuuh 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 Oh, mamá 5 tiros a la cabeza No es ninguna broma Qué bonito Que bonito Uuuuh Gracias por ver el video.